Bueno chicos y chicas, a ver si aprenden el resto de compañías y a ver si se empieza a contagiar un poquito, ¿no? Esto. ¿Y qué es esto? Bueno, pues básicamente el tema de los parches de lanzamiento, que ya sabéis que suelen ser bastante tochos últimamente. Bueno, pues parece ser que no va a ser así en el caso de Titanfall 2, y es que su parche de lanzamiento va a ocupar tan solo 88 megas. Sí, ya son muchas las ocasiones en las que los parches de lanzamiento impiden el poder jugar, ¿no? Nada más llegar de nuestro centro de compras o nuestro establecimiento a nuestra casa y poner el juego directamente. No, esto no es así. Muchas veces tenemos que esperar a que se descargue la maldita actualización, que en muchos casos incluso es obligatoria. Bueno, pues atentos, porque en esta ocasión el señor Vines Zampela ha anunciado que Titanfall 2 va a recibir un parche de lanzamiento que tan solo va a ocupar en nuestros discos duros 88 megas, por lo que la descarga será casi instantánea. A diferencia, por ejemplo, del último título de Electronic Arts, Battlefield 1, que cuenta con un parche de lanzamiento de 2,64 gigas, el nuevo juego de Respawn Entertainment no nos va a hacer esperar para poder empezar esa gran aventura que se avecina con Titanfall 2. Primera campaña por fin en Titanfall. ¡Qué ganas! Muy pronto estaremos pendientes de más información sobre los primeros análisis, primeras críticas de esta secuela de Titanfall que está a punto de caer y viene a hacerle la competencia a Call of Duty y a ponérselo muy difícil.